¡Suscríbete al canal! Y vamos a ver porque hace como una semana del último capítulo de... ¿Dónde está mi idioma? Aquí Hace como una semana del último capítulo de Dead Balls aún así que me pillaréis un poco desentrenado Pero creo recordar que empatamos el último partido, habíamos empatado también el primero y habíamos ganado 4 entre medias Así que con eso creo que teníamos la primera posición provisional pero nuestros rivales directos tenían uno o varios partidos menos Vamos a cargar la partida y vamos a comprobarlo, vamos a comprobarlo, a ver Vale, aquí tenemos la tabla clasificatoria, como decía, tenemos la primera posición provisional con 6 partidos jugados y 14 puntos Pero por lo que veo, los rivales directos son Hardekins y Fiso que tienen 2 y 1 partido menos Hardekins puede ponerse con 18 puntos porque tiene 2 partidos menos, si los gana ambos, claro Y Fiso podría ponerse con 15 a igualdad de partidos Mighty Meaty también tiene 1 partido menos pero si lo gana se quedaría con 12 y nosotros tenemos 14 ahora Así que lo único que queda a ver es nuestro siguiente rival, si son los Hardekins o Fiso Tenemos que ganar sí o sí, si queremos recortar un poco la ventaja con Fiso Sería recortarla y ponernos por encima Y con los Hardekins sería recortarla Porque ellos se podrían poner con 18 y nosotros, si las quitamos 3 y sumamos de 3, de hecho Se quedarían con 15 y nosotros con 17, o sea que podríamos también recortarle a los Hardekins la ventaja que llevan Así que vamos a ver cuál es nuestro siguiente rival que son los Sentinels Son los Sentinels que creo que haber visto que están en mitad de tabla Así que vamos a ver si no me cuesta mucho vencerles y sumar los 3 puntos para hoy Vamos a ver, vamos a ver cómo empieza esto Y tenemos motosierras en vez de pistolas Esta vez What the fuck What the fuck Ese ha sido el punto más rápido de la historia Empieza ganando 5 puntos y empieza bien la cosa, empieza bien la cosa Ahora tengo que mantenerlo, que últimamente me está costando muchísimo marcar Aunque creo que en los últimos capítulos ya le pillé otra vez el truco Pero, what the fuck Motosierras desde el principio, tengo que... Menos mal que en el área no pueden rasgar al portero Tengo que hacer que se le... ¡No! ¿Qué mierda acabo de hacer? ¿Qué mierda acabo de hacer? El punto más surrealista de la historia Dios ¿Qué mierda acabo de hacer? Estaba diciendo, digo, la voy a tirar lejos para que se le gaste la motosierra y demás No me esperaba tampoco una motosierra tan pronto El punto más surrealista de la historia, gente El punto más... Tenía que ver mi cara Ojalá tuviera la campuesta Me cago en Dios Vale, vamos a... Poner la... Ventaja en el marcador Porque si no, estoy jodido Lo bueno es que ya han gastado una motosierra Así que... Algo menos de lo que... Preocuparme de cara al final del partido Necesito marcar antes de que acabe el primer cuarto Ah, se la he tirado al portero No, y ahora se la he tirado al rival Mucho peor Vamos, antes de que acabe Cinco puntos, vamos ahí Claro que sí Vale, un primer cuarto movidito Y no ha faltado el ridículo también en el punto que me han marcado Pero bueno Al menos ellos han gastado una motosierra Y yo voy ganando de... Iba a decir de quince De... O sea, de... Con quince puntos Pero... No ha colado, no ha colado ¿Vamos? ¿Vamos? Buah, estaba vencido el portero Diez a cinco Al final del primer cuarto Ah... Este partido va a estar interesante Joder, justo en el que no tengo la cam Se pone... Se pone súper interesante esto No, segunda motosierra Tengo que... Tengo que tirarla fuera todo el rato Para que se le gaste Vale Motosierra... Motosierra gastada, justo Motosierra gastada Ya no les quedan motosierras al rival Y a mí me quedan las dos Que me las voy a guardar Para... Para el tercer cuarto Yo creo Para el tercer cuarto Una y... Ahí estamos Ahí estamos Claro que sí Claro que sí Quince a diez El enemigo no tiene armas Y yo voy ganando de diez puntos Esto es mío Esto es mío Esto es mío Uy, ahí Le he cagado Creía que no tenía la posición Tengo que mantenerlo, eh Tengo que mantenerlo Todavía no me voy a confiar Me he escorado demasiado ahí Era a punto si hubiera tirado un poquito antes Me voy a guardar la motosierra, eh No la voy a tirar ahora Aunque tenía un buen momento Pero... No lo voy a hacer Tengo que... Tengo que acabar marcando Se acaba marcando Vale, nada Final del segundo cuarto Quince a cinco El enemigo sin armas El enemigo ya está sin armas Y todavía queda lo mejor Aquí voy a empezar a gastar yo Mi primera motosierra, eh Voy a intentar ampliar un poco la ventaja Tengo que... Tengo que asegurar Voy ganando de dos puntos Pero tengo que asegurar igualmente ¡Eso era a punto! ¡Eso era a punto! No me jodas ¡Eso era a punto! Estaba... Y eso también era a punto Estoy... Tiro mucho, pero... Por fin Bien, 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 bien Joder Este partido está asegurado ya, gente Este partido al tercer... Al principio del tercer cuarto Muy mal se me tiene que dar Voy a activar la motosierra de inicio Voy a dejarles sin posibilidades Voy a rajarlos a todos Voy a rajarlos a todos para que... No tenga jugadores Vale, motosierra gastada Y no tiene defensas ya No tiene defensas Está todo el mundo ahí jodido Hostia, que al final me marcan, tú Bueno, me estoy confiando demasiado Voy a volver al partido Porque esto no puede ser 20-10 Están volviendo al partido Vamos a... Vamos a mantener la concentración Que me he confiado Vamos a mantener la concentración Que me he confiado Y no puede ser Me cago una motosierra igualmente Pues se complica En el último cuarto Ahí ya me he puesto a tirar Para que saliera afuera Porque, uff Le he visto jodido 20-10 en el último cuarto Muy mal se me tiene que dar Para perder Y tengo una motosierra Me la voy a guardar para el final Por si acabo sufriendo Algo por si me marcan Sorry que no estaba hablando mucho Pero estoy medio focus aquí Vamos, casi, casi, casi Motosierra Aprovechando que está muy cerca De su portería Puedo aprovechar para rajarlos a todos Vale, tres rajaditas están bien Vamos a tirar Vamos Un punto Vale, está Está de punto Da igual, da igual Es un punto Con lo cual Si me marcan dos de cinco Todavía siguen sin ganar Porque tendría un punto Me hubiera gustado que fuera de cinco Pero un punto está bien Y este chance Me lo ha dado la motosierra Mirad todo el flanco derecho De toda la formación Por su parte derecha Me ha dado todo ese hueco Que había dos tirados en el suelo Que habían sido rajados Y no tenían nadie para defender Es que esa motosierra Me ha dado este punto Aparte El que recibe Está al lado del de la motosierra Así que ya quedan veinte segundos Me tienen que marcar tres puntos Es casi imposible que lo consigan No, no me tienen que marcar tres puntos Me tienen que marcar cuatro Veintiséis a diez contra los Sentinels Esta victoria ya está completamente asegurada Esta victoria no hay nadie que me la quite Y todavía puedo ganar de treinta y uno Todavía puedo marcar What the fuck ¿Qué mierda es esto? Había dicho al principio Que me estaba costando últimamente marcar Y ahora Marco Pero Pero Creo que porque los he rajado demasiado Todos o algo Están todos sangrando De hecho Tienen a uno ahí tirado en el suelo En mitad de cancha Yo creo que Que lo he matado directamente Y por eso estoy teniendo tantos huecos De hecho Mira Un caos Había el que estaba muerto O sea Me lo he cargado en este cuarto Y por eso he tenido tanto hueco Para marcar O sea Que la clave de este juego Que era un poco obvio Pero bueno Es Yo que sé Destornillador en el ojo Y así En vez de que Porque yo tiro mucho Treinta y cuatro tiros He hecho esta vez Yo tiro mucho Pero marco muy poco En cambio Si Si reviento la cabeza De alguien Contra el suelo Y le piso ahí Y le doy una patada En los riñones Parece que Que marco como Como quiero Parece que marco como quiero Vale Vamos a A ver como queda La tabla clasificatoria Vamos a guardar la partida Treinta y cuatro tiros A siete Y hemos quedado ¿Cuánto era? Veintisiete A diez O veintidós A diez Ni me acuerdo Pero bastantes puntos Aunque los dos últimos Han sido Bueno Varios de ellos Han sido de uno Un par de ellos Han sido de uno Pero bueno Vamos a guardar Primero la partida Y vamos a ver La tabla clasificatoria A ver si Y yo creo que Ya me va tocando Contra Creo que contra Fiso De hecho ya jugué Y les gané Y aún así Con un partido menos Si lo ganaban Me podían sacar un punto Pero contra los Hardekins Juraría que no he jugado Todavía Así que si consigo ganar A los Hardekins Se me pondría muy bien De hecho Vamos a hacer una cosa No solo vamos a mirar La tabla clasificatoria No se que estoy haciendo Estoy cambiando tarjeta De memoria No solo vamos a mirar La tabla clasificatoria Sino que vamos a mirar También cual es Nuestro próximo partido No lo voy a grabar En esta sesión Porque ya he dicho Que me encuentro un poco mal Y demás Y solo podía hacer Un video cortito Pero A ver Vamos a comenzar Vamos a ver La tabla clasificatoria Y vamos a ver Nuestro próximo rival Si son Hardekins O Fizzle Es un partido A vida o muerte Vale Ya el único equipo Que tiene dos partidos Menos es Deck Que solo tiene cuatro puntos Así que no nos interesa mucho Y el penal X Está horrible Solo tiene tres puntos Vale entonces Tenemos siete partidos Jugados Diecisiete puntos Fizzle Seis partidos Jugados Quince puntos O sea que todavía Nos puede ganar Si gana su partido Nos podría sacar un punto Y Mighty Meaty No Mighty Meaty Eran los Hardekins Los que tenían dos partidos menos Y los Hardekins Siguen con dos partidos menos Si los Hardekins ganan Son dos partidos Se pondrían con dieciocho Exactamente igual que antes Y nosotros tenemos diecisiete O sea que Nos sacarían un punto Nos sacarían un punto Con lo cual Eso quiere decir Que su partido anterior Ahí está Cuatro ganados Cero empatados Uno perdido Perdieron el partido anterior Así que si hubiera Enfrentamiento directo Contra los Hardekins Nos podríamos Automáticamente Con la ventaja De dos puntos Vamos a ver Cual es el siguiente rival Ahora Porque Los Hardekins Han perdido Los Hardekins Han pinchado Y si es Fiso O Hardekins Tenemos que ganar Si o si Vale Le he dado a continuar Pero en vez de jugar Nosotros como teníamos Partidos de más Han jugado los rivales Esto no me lo esperaba Tenemos a Fiso Que ha ganado Su partido Fiso con dieciocho puntos O sea que ahora A igualdad de partidos Nos quitan la primera plaza Provisional Se ponen primeros Fiso con dieciocho Rockstad Que somos nosotros Diecisiete Los Hardekins Los Hardekins Han vuelto a perder Los Hardekins 4-0-2 Han vuelto a perder Así que ahora Si tienen un partido menos Pero si ganaran Se quedarían con quince puntos Se nos ha quitado Automáticamente Un rival De medio Mighty Mighty Está con los mismos Partidos de jugados Así que le sacamos dos Ahora mismo Nuestro único rival Es Fiso Nuestro único rival Es Fiso Vale Como este resultado Me conviene En vez de Por si acaso cambia En vez de Mirar cual es el rival Y dejarlo por aquí Como luego Supongo que Si vuelvo a recargar La partida Aparte sería Hacer trampa Esta vez me conviene Pero sería hacer trampa Voy a guardar Por si acaso Luego se sortea otra vez El partido Y por lo que sea No pierde Los Hardekins Voy a guardarlo Así como está Porque es así como ha ocurrido Y vamos a mirar El siguiente rival Por si acaso Yo que sé No Se genera otro resultado Y demás No sería Lo que hemos visto En el canal Así que no sería Lo correcto Vamos a comenzar Esta tabla clasificatoria Deja a Fiso Como único rival Como única Único Bueno a ver Rivales En Mighty Mighty Está muy cerca Y los Hardekins Si ganan Se ponen muy cerca También Yo no puedo perder En el momento en el que pierda Me pongo cuarto O así Así que Pero el único que nos saca puntos Es Fiso Y nuestro siguiente rival Es Los Fecklers Esto es segunda vuelta Porque contra los Fecklers A mí me suena Que yo ya Peleé la primera O sea que yo ya me enfrenté Ya decía yo Que me sonaba Que yo ya me había enfrentado A los Fecklers O sea Fiso que diga Pero a A los Hardekins No recordaba yo Haberme enfrentado A los Hardekins Así que nada gente Esto va a ser todo por aquí Espero que os esté molando la serie Y nos vemos En la próxima Hasta luego Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!